Buenas noches a todos, gracias a los que están conectados. Para continuar con la docencia del Servicio de Urología del Hospital Regional, habíamos iniciado con el módulo sobre la incontinencia orinaria del prolapso de órganos pélvicos. Ya hablamos sobre la epidemiología, la fisiopatología, y hoy vamos a hablar de la evaluación y el manejo que se le puede dar sin entrar en técnicas quirúrgicas que se puede dar para los diferentes tipos de prolapso o incontinencia orinaria. A manera de introducción, esta vez, los trastornos del piso pélvico han aumentado significativamente en prevalencia y esto representa un costo de atención médica que se relaciona con la evaluación, el tratamiento, por lo tanto la comprensión de los trastornos asociados ha vuelto cada vez más importante, porque cada vez es más prevalente. La incontinencia orinaria también es frecuente en mujeres jóvenes con un porcentaje de aproximadamente el 50% en las adolescentes y las mujeres embarazadas menores de 25 años que pueden llegar a informar a un grado de incontinencia orinaria. También se ha observado que las mujeres que participan en deportes de alto rendimiento tienen tres veces más prevalencia de presentar incontinencia orinaria que aquellas que no practican este tipo de disciplinas. También se ha implicado la raza, como mencioné en la presentación anterior, como un factor predictor y de riesgo potencial para la incontinencia con una probabilidad de hasta dos veces mayor en las mujeres blancas. Los síntomas potenciales de estas entidades pueden incluir la sensación de un bulto vaginal, las pacientes también refieren un tipo de presión suprapúbica o dolor pélvico, pueden tener sangrado, pueden tener secreción, inclusive por el prolapso de los órganos que pierden su anatomía normal. A veces ellas necesitan, de forma manual, acomodarse para poder completar la micción o la evacuación. El prolapso de los órganos pélvicos también puede tener un efecto sobre la vejiga, el intestino, inclusive sobre la función sexual. El impacto de los trastornos del piso pélvico alcanza un gran porcentaje de la población, ya que tiene potencial de afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Además, pueden resultar también en un costo significativo para el individuo y para la sociedad. Se estimó que la evaluación y el manejo de la incontinencia tenía como consecuencia la pérdida de productividad del paciente en la sociedad, lo que daba como resultado un costo anual para la sociedad de hasta 28 billones de dólares. Se ha intentado mitigar este aumento de costos anuales y para ello se han desarrollado aplicaciones, inclusive en los celulares, que permiten el autocontrol de síntomas de la incontinencia con aplicaciones que dan recordatorio o entrenamiento muscular del piso pélvico. Y esto, en estudios prospectivos cortos, ha mostrado una reducción significativa de los costos y una mejora en los años vida y en la calidad de vida de los pacientes. La evaluación de los pacientes con incontinencia incluye documentar datos de incontinencia o de fuga urinaria. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta el pronóstico del paciente y facilitar al paciente las opciones terapéuticas para poder seleccionar el tratamiento. Se deben identificar las condiciones transitorias o las que no lo son relacionadas y estas que pueden afectar y hay que tenerlo en cuenta antes de tomar una terapia definitiva. En la tabla que aparece abajo hay una mnemotecnia que se llama diapers, que esto nos ayuda a recordar las causas o las condiciones que me pueden causar una fuga urinaria de manera transitoria. Estos pacientes, es importante descartarlos porque necesito tenerlo en cuenta antes de tomar un tratamiento quirúrgico definitivo y que no vaya a ser por una de estas causas. Una de ellas puede ser el delirio, puede ser por infección del tracto urinario que provoca sintomas urinarios bajos, una vaginitis atrófica, factores psicológicos que están bien descritos, principalmente la depresión con incontinencia urinaria, efectos de fármacos, la producción excesiva de orina, la movilidad restringida o la impactación fecal también pueden producirlo. La clasificación del prolapso de órganos pélvicos se clasifica según el compartimiento que va a estar afectado. En pocas palabras, el prolapso anterior generalmente implica el descenso de la vejiga hacia la luz vaginal, se va a llamar citocele. El prolapso posterior implica que el recto puede comprimir la pared vaginal hacia la luz de ella y eso se le llama un rectocele. Y el prolapso apical se asocia con el descenso del cuello uterino o inclusive podemos tener un prolapso apical que sea intestino, en este caso un enterocele, que esté en la parte superior de la vagina. Es necesario hacer la confirmación de un diagnóstico que, como mencioné anteriormente, requiere la evaluación directa de la fuga urinaria por parte del médico. En cuanto a la enfermedad actual, varios estudios han indicado que la historia del paciente en sí sola no es tan exacta como para ser el único determinante en el tipo de incontinencia que va a tener el paciente. Por ello, toman en cuenta varias partes para valorar la enfermedad actual del paciente. Primero, debe caracterizarse subjetivamente, hacerle preguntas al paciente cómo se produce la fuga, cuándo se produce con actividad física, en reposo, si tiene algún síntoma de urgencia, si él siente la necesidad urgente de ir a miccionar y podemos entonces valorar si la incontinencia es mixta, si tiene... Y también es importante en esta primera parte de las características subjetivas preguntarle por las molestias que tenga el paciente y si esto ocurre con más frecuencia en algún momento o en otro. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta las características cuantitativas. La fuga debe cuantificarse en la medida de lo posible y esta cuantificación se puede lograr en función del número de pads que utiliza por día el paciente o también lo refieren como la frecuencia de los cambios de ropa interior resultantes por la fuga urinaria. Es una forma de tratar de objetivizar de forma cuantitativa la pérdida. En tercer lugar, se debe definir el patrón de micción. Preguntarle cuál es la frecuencia durante el día o si es durante la noche, si tiene algún síntoma obstructivo, si tiene que esperar a que comience la micción, esto se llama vacilación, si siente que no vacía la vejiga por completo, el calibre del chorro, si es fuerte, si es débil, si se corta o inclusive si es necesario que puge para poder iniciar. Todo esto me pueden arrojar datos en cuanto al patrón miccional. Cuarto, es importante establecer la duración de los síntomas y cualquier evento que pueda desencadenar la fuga. Preguntarle si esto ocurre a raíz, por ejemplo, en las mujeres a raíz de un parto vaginal, hace cuánto tiempo empezó, si fue después de alguna lesión traumática, si el paciente tiene algún antecedente de cirugía pélvica, también me puede orientar a valorar cuál fue el evento que desencadenó la incontinencia. También hay que determinar el impacto que tiene la incontinencia en la vida diaria y en las actividades del paciente. En la primera diapositiva vimos que esto es un factor que vuelve menos productivo a la persona y esto tiene costos adicionales para la sociedad. Entonces hay que preguntarle si realmente limita la actividad del individuo, si ha tenido que cambiar su estilo de vida debido a las amenazas o a la sensación de urgencia de la fuga miccional. Y con respecto al prolapso pélvico, las preguntas importantes se basan en si el paciente es consciente que tiene algún grado de prolapso y qué síntomas le pueda causar. Recordemos que el prolapso pélvico principalmente el intravaginal solamente va a causar síntomas de un bulto cuando ya tiene un compromiso que pasa de donde están las carúnculas del imen. Entonces generalmente cuando están arriba de esto y se encuentra dentro de la propia cadidad vaginal va a ser un prolapso asintomático y hay que preguntarle al paciente si él tiene o no conciencia de que tiene un prolapso pélvico. También hay que indagar y averiguar sobre qué medicamentos pueda estar utilizando el paciente y esto es principalmente en los ancianos en quien la polifarmacia es común por diferentes comorbilidades. Hay muchos agentes que pueden afectar la producción de la orina y la función del tracto bajo lo que puede tener un impacto en la continencia. Se debe prestar atención principalmente a los agentes que pueden afectar la función de la vejiga o del esfínter. En la tabla se listan algunos según su mecanismo de acción como los simpaticomiméticos los simpaticolíticos los medicamentos anticolinérgicos y los diuréticos que van a aumentar el volumen de la harina. Y esto se puede traducir en un aumento de las veces que el paciente va a miccionar durante el día. En cuanto al examen físico la apariencia general de un paciente debe incluir todo la edad la marcha la fragilidad del paciente principalmente pacientes ancianos porque todo esto puede proporcionar información importante sobre el estado neurológico del paciente y otros factores que puedan dirigir la planificación posteriormente para el tratamiento. Se debe realizar un examen pélvico extenso. Los genitales externos se deben evaluar con respecto al aspecto general en las mujeres el estado del introyito vaginal y el estado del estrógeno. Hay algunos datos que nos pueden orientar sobre esto si hay lesiones el tamaño de los labios y si hay adherencias. El estado del estrógeno como mencioné se puede evaluar por la presencia o ausencia de adherencias en los labios que si está presente esto puede indicar que tiene una deficiencia de estrógeno principalmente en las pacientes mayores. Del mismo modo también es importante prestar atención a la apariencia y el color general del tejido. Como mencioné para las pacientes de mayor edad la deficiencia de estrógeno me puede dar una apariencia pálida seca que no tiene rugosidades y esto se puede diferenciar del tejido sano que ya tiene un color más rosado que tiene un tejido más estriado o arrugado que significa que tiene un contenido estrogénico bien. La prueba del Q-Tip se desarrolló para tratar de objetivizar la evaluación de la movilidad uretral recordemos que esta es una de las principales causas de la incontinencia urinaria por estrés con el paciente en posición de litotomía se inserta la punta del Q-Tip a través de la uretra y se mide el ángulo en que la punta se mueve desde su posición horizontal a la posición final cuando el paciente realiza ángulo que es más de 30 grados desde la línea horizontal que es línea punteada que podemos ver en la imagen hay que evaluar también un examen de la parte vaginal y evaluar el compartimento anterior el compartimento posterior y la parte apical también hay que evaluar el cuerpo perineal para determinar la 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 y esto puede ser también una de las causas del prolapso principalmente de la pared posterior se debe realizar un examen completo utilizando un espéculo y inicialmente se introducen las valvas de forma separada primero se introduce una de las valvas del espéculo para retener la pared posterior y así facilito la evaluación de la pared anterior igualmente cuando termino de evaluar la pared anterior coloco la valva hacia la pared anterior y esto me permite evaluar posterior de la vagina luego que realizo estas dos evaluaciones pongo ambas valvas introduzco el espéculo armado simultáneamente y trato de localizar el lápice vaginal o el cuello uterino para valorar si hay algún tipo de prolapso de la cúpula vaginal luego que he hecho la inspección de estas tres zonas la valva que había colocado en la parte posterior la vuelvo a colocar en la pared posterior le pido a la paciente que haga una maniobra de valsalva y si la valva se me acorta o se me expulsa de la vagina esto sugiere que hay un compromiso del tercio superior de la vagina o sea de la parte apical se han utilizado varios sistemas de clasificación para cuantificar o para darle una valoración al prolapso pélvico el más utilizado históricamente fue el sistema de clasificación de Baden Walker y pues ahora se introdujo y cada vez se está usando más es el sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos que también se conoce como Pop Q en la presentación previa conversamos sobre esto y sobre los beneficios que otorga este sistema porque me puede dar una cuantificación más objetiva ya que es numérica del sitio del prolapso y eso también me permite que se pueda reproducir por otro medicoso si yo tengo mi cuantificación y digo que el prolapso está a dos centímetros ya yo puedo hacer una evaluación posterior también para ver si hay alguna remisión o algún grado de avance del prolapso hay que hacer un examen neurológico extenso también porque esto nos puede dar bastantes síntomas del tracto urinario bajo y cualquier paciente que presente una condición neurológica ya sea conocida sospechada hay que hacer un examen extenso hay que prestarle atención especial a la marcha del paciente al habla al estado cognitivo si presenta alguna simetría facial o de las extremidades la sensación y en esto voy a hablar del reflejo burbo cavernoso que esto es representativo de los niveles S2 a S4 y en las mujeres con incontinencia normalmente está presente hasta en el 70% de las mujeres así que pues siempre hay que valorar hacerlo para ver si hay algún compromiso neuronal este reflejo se considera positivo cuando aprieto el glande o el clitoris de la paciente y se produce una contracción del piso pélvico que se puede evidenciar directamente con una contracción de la región anal Existen varias medidas disponibles para completar la historia del examen físico en los pacientes que tienen un desorden o una enfermedad del piso pélvico hay instrumentos que cuantifican los síntomas cuantifican sus efectos sobre la calidad de vida del paciente que es muy importante y el grado de molestia que esto pueda causarle La mayoría de los expertos coinciden en que se debe hacer de forma inicial un urinálisis y medirle el volumen del residuo posmiccional en aquellos pacientes que se están evaluando por incontinencia sin embargo los estándares de hoy en día con respecto a otros estudios como estudios endoscópicos imágenes de radiografía y otras modalidades de cuantificación de síntomas lo que se incluye los diarios miccionales la prueba del pad y los cuestionarios de acuerdo con las guías entonces un urinálisis es parte del requisito mínimo cuando voy a iniciar la evaluación de un paciente que tenga incontinencia para valorar y descartar otras causas que necesitan un tratamiento menos invasivo el urinálisis la urodinamia y un pad test y la cistoscopía se pueden considerar solamente en situaciones específicas como las que están descritas en el cuadro por eso digo inicialmente vamos a medir vamos a hacer un urinálisis y vamos a medir el residuo posmiccional si luego de esto yo considero que mi paciente necesita consideraciones especiales entonces puedo llevarlo a hacer un examen endoscópico u otras cosas más invasivas en cuanto al diario miccional esto puede proporcionar varias ventajas tanto diagnósticas como terapéuticas y su uso también ayuda a los pacientes a darse cuenta del patrón de micción que tienen y es más preciso recordar que cuando se les pregunta en la consulta porque se ha demostrado que esto es más objetivo que cuando se le pregunta y el recuerdo del paciente no suele ser tan preciso para determinar urinaria se hicieron estudios en mujeres que tenían incontinencia y se pudo observar que había una se les hizo el estudio perdón con un diario miccional y se observó que había una sobreestimación de la frecuencia de los episodios de incontinencia y se produjo con mayor frecuencia en aquellas pacientes que estaban más preocupadas por su incontinencia ellas están tan preocupadas que sobreestiman su miccional por lo menos tres días se puede hacer una valoración más objetiva y vemos que a lo mejor no es tan grave como la paciente nos lo refería en la consulta sin embargo cabe señalar que los diarios miccionales no deben sustituir los estudios más formales en los pacientes seleccionados con alguna comorbilidad o alguna duda en los hallazgos que yo tenga la sensibilidad y la especificidad para la hiperactividad del detrusor con estos diarios miccionales es hasta el 70% y con respecto a la incontinencia de estrés puede ser hasta el 65% este es un ejemplo de un diario miccional que se le da al paciente para que lo llene en un periodo de tres días ellos van a cuantificar la cantidad de líquido que están consumiendo anotan las horas en que lo hacen la cantidad de orina que miccionan aquí por ejemplo ellos lo cuantifican en ml esto es un poco más difícil porque hay que pedirle al paciente que orine en algo donde se pueda cuantificar pero también vi que existen diarios donde el paciente de una forma más subjetiva escribe que si orinó bastante orinó poquito orinó un chorrito orinó más esto es más subjetivo pero pues es más fácil para pacientes llenar esto se han hecho unas tablas más largas donde el paciente debe anotar más datos de los que vemos aquí pero se ha visto que mientras más complejo de llenar es mientras más datos ellos tengan que tener en cuenta por lo menos por estos tres días el cumplimiento del paciente va a ser menor al completarlo o sea que mientras más sencillo sea este diario miccional para pacientes tenemos más probabilidades de que él sea adherente a esto y tener un dato más objetivo en cuanto a los cuestionarios se han desarrollado una gran cantidad de instrumentos que valoran los síntomas el grado de la molestia la calidad de vida en los pacientes que tienen algún tipo de y esto se ha hecho para proporcionar una evaluación más óptima en cuanto a los resultados una vez lo evaluamos el que presento en pantalla es un cuestionario que se simplificó del ICQ que se hizo más sencillo porque como mencioné anteriormente mientras más sencillo sea para paciente más adherente va a ser él y esto el otro era mucho más largo se hizo la simplificación y se vieron que tenía igual resultados con uno que con el otro este instrumento se desarrolló de forma aplicable que podía usarse internacionalmente se hizo en varios idiomas y se hacía para evaluar la función del piso pélvico y también se usaba para fines clínicos existe una forma corta del cuestionario que es la que está en pantalla y pues se correlaciona muy bien para evaluar la gravedad de la incontinencia de estrés existen varios módulos de este cuestionario que tiene una forma larga una forma corta y pues hay varios módulos que incluyen síntomas de tracto urinario bajo para hombres para las mujeres para evaluar la nicturia para evaluar síntomas inclusive vaginales hay unos que están adaptados a la calidad de vida del paciente a la función sexual y otro que solamente está relacionado con los síntomas urinarios se hizo un estudio que examinó los síntomas del piso pélvico relacionados con la incontinencia y los que no estaban relacionados por medio de cuestionario y se demostró que ambos eran fuertes y se podían correlacionar entre sí mismos aquí también se descubrió de que la demora del tiempo para consultar al médico del paciente se asoció con una mayor molestia o sea el paciente esperaba a que los síntomas fueran más severos o fueran evolucionando para poder buscar atención médica este cuestionario se validó en varios idiomas y la especificidad llegó a ser hasta el 69% sin embargo debe tenerse en cuenta que para las intervenciones de mayor riesgo por ejemplo como una cirugía deben hacerse pruebas más específicas y no solamente la evaluación por la historia clínica y por medio de cuestionarios la prueba del pad se usa ellos dicen más que para diagnósticos se usa con fines académicos la sociedad internacional de continencia recomienda que se realice un diario medicional por tres días junto con una prueba del pad como medidas para la cuantificación de los síntomas cuando se va a hacer una investigación del incontinencio o sea puramente con fines investigativos sin embargo que la prueba esta prueba puede ser útil para cuantificar las fugas son bastante tediosas y más engorrosas para el paciente inclusive más que llenar un diario miccional en el comité de incontinencia urinaria sobre la evaluación inicial no se recomendó esta prueba como parte de la evaluación inicial en el paciente que tuviera incontinencia sin embargo pues ya mencioné desde el punto de vista académico hay investigadores que abogan por esta prueba en los exayos clínicos porque pueden proporcionar información objetiva para la evaluación del volumen real de orina perdido más que el paciente orinar en una cuestión que me lo cuantifique más que el poner que si fue mucho que si fue poquito pues esto me daba un volumen más real de la orina que el paciente perdía por eso se sigue recomendado solamente pues con fines académicos se debe tener en cuenta las secreciones vaginales en las mujeres aunque este volumen de secreción de forma normal puede ser tan bajo como 0.3 gramos en 24 horas ese peso es lo que yo le puedo atribuir a este pac en 24 horas autores hablan que un peso de más de 1.3 gramos de fuga del peso se considera una prueba positiva en 24 horas pero otros dicen que puede ser hasta 8 gramos en 24 horas que puede ser normal por esto ha sido bastante variable entre cada autor y esto limita la utilidad de esta prueba al final los autores dijeron que una pérdida de 24 horas menor de 20 gramos era incontinencia leve de 21 a 74 era incontinencia moderada y más de 75 en 24 horas ya era incontinencia severa y pues en general está más aceptado hacer una prueba del PAD en 24 horas que en una hora porque la de una hora ha demostrado ser deficiente en comparación con la otra como ya mencioné realizar un urinálisis se acepta como la evaluación inicial del paciente juega un papel fundamental en la evaluación del paciente incontinente o aquel que tiene síntomas del tracto urinario bajo para descartar otras causas que se pueda guiar por un urinálisis este examen proporciona información como la presencia de maturia piuria puede encontrar glucosuria proteinuria que puede ser indicativa de afecciones que puedan estar causando la incontinencia secundaria pues a otra patología que no sea intrínseca se debe realizar un análisis microscópico de la orina y también un urocultivo para orientar las afecciones que puedan ser la causa de la incontinencia en cuanto al residuo posmiccional es el volumen de orina que queda en la vejiga luego de la micción de rutina del paciente y algunos autores dicen que esto se le debe medir a todos los pacientes que tienen datos de incontinencia esta es una prueba bastante simple se puede realizar mediante el sondaje solamente con entrada y salida así se llama le introduzco una sonda espero que se vacíe la vejiga para ver cuánto fue el residuo y la saco de una vez no se queda con la sonda puesta o mediante un ultrasonido transabdominal que es una prueba menos invasiva es importante establecer el vaciado vesical basal de particularmente pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo que puede ser para un procedimiento para tenerlo en cuenta previo a un procedimiento que yo vaya a realizar quirúrgico para el paciente con incontinencia yo tengo que saber cómo era el residuo posmiccional del paciente previo a mi tratamiento varios estudios han demostrado que el ultrasonido es comparable con la cateterización aunque en estos estudios donde dice que es comparable medir el volumen por un ultrasonido que por la colocación de una sonda no se ha definido exactamente cuál es el valor normal o el valor patológico pero se sugiere que un volumen posmiccional un residuo posmiccional perdón que es inferior a 50 ml se puede inferir que es un vaciado adecuado y un residuo posmiccional mayor a 200 representa un vaciado inadecuado y pues no hay una recomendación consensuada con respecto a los pacientes que tienen un residuo entre 50 y 200 ml El examen endoscópico de la vejiga es importante para valorar la presencia de patologías intravesicales o intrauretrales que puedan estar contribuyendo a la sintomatología del paciente asociado a la incontinencia lo que podemos encontrar por ejemplo en una cistocopía son tumores en la vejiga litiasis vesicales la presencia de cistitis que pues también contribuyen a la presencia de estos síntomas hay que evaluar los meatos ureterales hay que identificarlos y determinar su morfología la posición y el flujo de salida cuando eyacula el meato ureteral se debe examinar también toda la vejiga en busca de trabeculaciones o datos que me sugieran que el paciente tenga una patología obstructiva de la salida de la vejiga y el estado del estrógeno pues que ya mencioné anteriormente como puede ser evaluable principalmente en las mujeres de mayor edad el papel de la cistoscopía preoperatoria no está bien descrito todavía en los pacientes incontinentes aunque aquellos que se someten a una cistoscopía preoperatoria tienen menos probabilidades de que se les haga luego de la cirugía un estudio pequeño donde se tomó en cuenta la realización de la cistoscopía solamente eran 84 mujeres que se sometieron a una cistoscopía preoperatoria solamente 6 de 84 mujeres tuvo un cambio en el diagnóstico de la incontinencia y por lo tanto cambió el tratamiento que se le iba a ofrecer a la paciente así que 6 de 84 mujeres que se beneficiaron de una cistoscopía no fue lo suficientemente fuerte para ellos para que se recomiende de salida hacerse a los pacientes como parte de la evaluación inicial de los que tengan incontinencia orinaria en cuanto a la urodinamia de forma similar a la cistoscopía el uso rutinario de esto es un tema de mucha discusión sin embargo se debe considerar en pacientes que esté pensando en hacerle una cirugía que sea bastante invasiva una cirugía mórbida o una cirugía por una enfermedad del piso pélvico que sea irreversible o pacientes que hayan fallado en una cirugía del piso pélvico previa y que ahora se esté considerando la reoperación el beneficio de esto es establecer la capacidad basal de la vejiga la sensación la estabilidad y la función de los efínteres antes de manipular de forma quirúrgica o terapéutica el aparato urinario bajo la función se puede la función de del tracto bajo se puede clasificar como almacenamiento y vaciado así de simple cada una de estas se ve afectada por la vejiga y se deben considerar dos preguntas principales en la evaluación de pacientes incontinentes uno si el problema es del almacenamiento de la vejiga si es un problema en el vaciado o si es una combinación de ambas y número dos si la etiología es causada por el músculo de trusor de la vejiga o si es un problema a la salida de la orina de la vejiga o pues también como anteriormente dije una combinación de ambas la urodinamia multicanal ofrece una evaluación extensa de la función del tracto urinario bajo un estudio completo urodinámico evalúa la fase de llenado del almacenamiento y la fase de vaciado por la uroflujometría ¿cómo se realiza esto? se colocan dos catéteres uno en la vejiga y uno en el recto el catéter intravesical va a medir la presión dentro de la vejiga que en la fórmula que podemos ver en la mitad de la diapositiva está representado por Pbz el catéter rectal va a medir la presión intraabdominal que es la que dice Pbz y la presión del músculo de trusol es un valor calculado no es un valor que me va a dar ninguno de estos dos catéteres sino que es un valor calculado cuando se resta la recto y esto representa la presión que se crea por el detrusor independientemente de la acción de la presión intraabdominal durante la fase del llenado se espera que la presión del detrusor permanezca baja en pacientes normales y durante la fase de evacuación de la vejiga la presión del detrusor puede aumentar a medida que aumenta el flujo urinario al hacer el diagnóstico de incontinencia de estrés en una aerodinamia se debe evaluar la función uretral para ver la fuga de orina a través de este esto se ve como la presión del punto de fuga por una manobra de valsalva o la presión del cierre uretral máxima en algunos pacientes especiales principalmente los que tienen una vejiga hiperactiva o pacientes que tengan antecedentes conocidos de una vejiga neurogénica la aerodinamia puede ser útil para determinar el riesgo de la progresión del deterioro del tracto urinario superior es importante también tener en cuenta que el valor de una prueba no solamente es para diagnóstico sino también para valorar los resultados de las intervenciones principalmente quirúrgicas posteriores si si ven la aerodinamia sigue siendo la herramienta más precisa para evaluar la función del tracto urinario bajo se debe buscar una evaluación adicional de la precisión del estudio y lo más importante el impacto de la aerodinamia en los pacientes el tratamiento y los resultados del tratamiento en cuanto al citograma miccional los estudios de imagen estándar no son necesarios para la evaluación inicial en las mujeres que tienen una incontinencia principalmente de estrés sin embargo un citograma miccional es opcional en pacientes con infecciones urinarias recurrentes y también puede ser útil en el diagnóstico de un divertículo uretral o para valorar la presencia de reflujo vesico uretral también puede proporcionar información sobre el contorno o la morfología de la vejiga la posición de la base de la vejiga con y sin esfuerzo del paciente en una postura de pie y la posición del cuello durante la micción las imágenes fluoroscópicas también pueden proporcionar una visualización de fugas pequeñas o sutiles con una maniobra de balsalva que pueden ser difíciles de detectar a través de un examen directo por ejemplo le pido al paciente que tosa que haga una maniobra de balsalva y no puedo evidenciar tan fácil una fuga esta modalidad me puede ayudar a hacer el diagnóstico en cuanto al ultrasonido la imagen del tracto hacer un ultrasonido para la imagen del tracto superior se recomienda a los pacientes que tienen retención urinaria crónica un prolapso de órgano pélvico severo que no haya sido tratado y pacientes que tengan disfunción neurogénica del detrusor que se considere de alto riesgo para que pueda causar un daño renal los pacientes con prolapso de órgano pélvico de alto grado pueden desarrollar obstrucción del tracto superior y también uretero hidronefrosis que se causa por el prolapso y el ultrasonido en este caso me va a ayudar a valorarlo la ecografía translabial o que también se realiza en el periné también ha demostrado ser beneficiosa en la evaluación de pacientes que previamente se le han colocado mayas ya en los pacientes que tienen por ejemplo una complicación que se relacione con esta malla como un dolor consistente que tengan erosión o que puedan estar presentando un rechazo de la misma es considerable realizar un ultrasonido translabial para planear para la evaluación y planear entonces una reintervención en cuanto a la resonancia magnética esta se ha propuesto como el método ideal para evaluar la anatomía del cuello de la vejiga y de la uretra mientras se hace una buena correlación con estudios funcionales también se recomendó para la evaluación del piso pélvico y el prolapso de los órganos pélvicos particularmente en los pacientes en que la evaluación va a servir para hacer una reconstrucción siempre y cuando sea una reconstrucción compleja amplia bastante laboriosa se recomiendo hacer una resonancia magnética también puede ser útil para identificar a los pacientes en los que puede estar presente un divertículo uretral que estos pueden causar síntomas de fuga urinaria pueden causar dolor pueden tener los pacientes también porque ocupa un espacio pueden tener síntomas de vocación obstructiva pueden tener infecciones urinarias recurrentes dispareunia pero hasta el 20% de los divertículos uretrales son asintomáticos en pacientes que tienen quejas de incontinencia urinaria por estrés y que tienen un divertículo uretral se puede considerar hacer una reparación en la misma cirugía cuando se asocia a otra forma de incontinencia para el divertículo y cualquier otra causa que sea la de la incontinencia para la evaluación del prolapso pélvico utilizando la resonancia se desarrolló el sistema HMO esto marca unas líneas en la imagen que es la línea H la línea M y pues se marca el nivel del prolapso la evaluación se lleva a cabo utilizando imágenes en T2 en el plano sagital aquí entonces se dibujan las líneas que mencioné ya existen tres puntos fijos punto a punto B punto C dentro de los cuales voy a trazar mis líneas y pues aquí el prolapso se clasifica en función de la ubicación pero ya por un estudio de imagen que es un poquito más objetivo en cuanto al manejo de la incontinencia urinaria el enfoque para el tratamiento depende que el médico comprenda claramente la causa y la fisiopatología de la incontinencia no podemos ir a reparar o hacer una intervención quirúrgica sin tener claramente cuál es la causa de esta el tratamiento se puede clasificar en no quirúrgica y quirúrgicas y pues debe identificarse y buscar una causa subyacente primero que no se corrija de forma quirúrgica antes de invadir al paciente el tratamiento debe adaptarse a las necesidades y a la expectativa del paciente hay algunos pacientes que no van a querer operarse y van a estar satisfechos solamente con el uso de pads o con el uso de una sonda permanencia están descritos también unos dispositivos de barreras que son unos tapones uretrales y pues siempre hay que tener en cuenta y preguntarle al paciente cuál es el tratamiento o cuál es la expectativa del tratamiento la intervención puede variar desde modificaciones en la conducta del paciente y modificaciones en la dieta hasta farmacoterapia hasta cirugía esto por ejemplo puede ser el manejo de líquidos modificaciones en la dieta que es lo que se considera como tratamiento de primera línea los medicamentos se pueden agregar posteriormente pero se consideran una terapia de segunda línea cuando se intentó una terapia conductual primero una neuromodulación sacra inyección de la toxina botulínica en el detrusor e inclusive una citoplastía de aumento pueden considerarse en pacientes que tienen síntomas refractarios al tratamiento conductual y al tratamiento farmacológico en cuanto al manejo del prolapso de los órganos pélvicos hay nuevas técnicas que se han descrito que mejoran la reconstrucción del piso pélvico que dependen principalmente del tejido comprometido depende de dónde está mi debilidad o dónde está mi defecto del piso pélvico se han descrito más técnicas a través del tiempo se han utilizado injertos sintéticos e injertos biológicos para mejorar la integridad y la duración de la reparación aunque el uso del injerto todavía sigue siendo un punto de discusión sobre cuándo y cómo utilizarlo el objetivo de la reparación del prolapso es restaurar o volver a la normalidad lo más posible la anatomía y la función normal de la vejiga y de las vías urinarias o depende de cuál es el órgano prolapsado restaurar la función gastrointestinal inferior la decisión sobre si se procede con un abordaje transvaginal o transabdominal depende de cuál de los tres compartimientos prolapsados es el que se ve afectado el grado del prolapso y la preferencia del paciente y del cirujano en el prolapso apical que involucra el cuello uterino generalmente esto termina en una histerectomía aunque se pueden realizar técnicas que pueden preservar el útero pero generalmente un prolapso apical significativo la paciente termina en una histerectomía el prolapso apical pero posterior a la histerectomía entonces se puede hacer un abordaje por vía transvaginal con una suspensión del ligamento uterosacro la sacrocolpopexia un enfoque transabdominal que se puede realizar ya sea de forma abierta o mínimamente evasiva por la paroscopía o por robot sigue siendo la reparación gold standard para el prolapso apical se coloca una malla en forma de Y de polipropileno que se une desde el apice de la vagina y se une al sacro y esto regresa la vagina a su eje normal como como ya mencioné se han descrito muchas nuevas técnicas de reconstrucción del piso pélvico y esto pues la intención o el objetivo es tratar de devolver a la posición anatómica normal el órgano prolapsado y que esto mejore los síntomas incontinentos de esta forma entonces termino esta parte de la presentación si tienen alguna pregunta o comentario muchas gracias por su atención